Campesinos de diferentes partes de la región tolimense ya llegaron a la ciudad de Ibagué en busca de que sean escuchados este viernes en una marcha para unas soluciones en el tema cafetero. Campaneros, para las autoridades, los Colmena en el barrio El Bosque son una banda protegida. Menores alertan a los delincuentes de posibles operativos o presencia policial. En impunidad podría quedar los dos casos de los niños que fueron heridos con arma de fuego en el barrio El Bosque. Al parecer la comunidad no quiere colocar ninguna denuncia y por ende no habían detenidos. Hora cero, desde las 8 de la mañana de este miércoles arrancó procesos de inscripción para más familias en acción. Las interminables filas se extenderán hasta el próximo viernes. Teatro Tolima, un escenario que guarda el recorrido histórico-cultural de Ibagué. Por sus tablas han pasado los más grandes espectáculos de los 462 años de la capital. Histórico, El Gaitán, otro de los barrios tradicionales de la capital tolimense. De ser un vividero popular, se ha transformado en un empujante sector comercial. En la entrevista de la semana, aprenda qué necesita y cómo puede hacer parte del Fondo Nacional del Ahorro. Créditos para vivienda y para estudios, productos, bandera de esta entidad estatal. Voces de protesta. Estudiantes del Conservatorio del Tolima siguen en desacuerdo con nombramiento del rector. Alumnos, piden ser escuchados por la directiva del Centro Musical. Reconocimiento. Este hombre de 81 años es el concejal más veterano de Colombia. Su curul está en Alpujarra y fue exaltado por el Congreso de la República. En Deportes. La selección Colombia, que se prepara para jugar ante Paraguay en Barranquilla, no tendrá jugadores de Deportes Tolima, pero sí cuota tolimense. Con James Rodríguez, que se hizo futbolísticamente en Ibagué, y Gilberto Alcatraz García, actualmente con el Deportivo Pasto, pero nacido en la ciudad de Ibagué. Comprometidos. Jugadores del Deportes Tolima saben de la responsabilidad que representa el partido del próximo sábado ante los motilones. Pijaos, lucharán por vencer en duelo de tribus. Clasificados. Representativos tolimenses de fútbol que participan en la Copa Claro en Medellín ya están en la siguiente fase. Buen examen. Delegación tolimense de natación cumplió, ganó y se preparó tras participación en federativa cumplida en Pereira.